Hay que le dan, que le dan a Ezin y a esa que a la hay que le dan Hay que le dan, que le dan a Ezin y a esa que a la hay que le dan Le dan motivaciones para no rendirte, son muchas las razones para insistirles Escucho el machismo que aún persiste, siempre los mismos perfiles Hay que le dan, que le dan a Ezin y a esa que a la hay que le dan Hay que le dan, que le dan, que le dan Dice Si, si, si ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!